Bien, ya son muchos días y tiempo más que suficiente. Vamos por iniciar la sesión. Vamos a tocar el tema hoy día de caída alimenticia. Este tema de caída alimenticia es la continuación de lo que ustedes han visto respecto a biosinosis y otros aspectos. Y vamos a comentar lo siguiente. Primero, la caída alimenticia se genera o se da en un ecosistema en específico. Cada ecosistema tiene su propia caída alimenticia y tiene un funcionamiento especial. ¿Cómo funciona cada ecosistema? Vamos a ver. Lo primero que vamos a analizar es que constantemente la energía se cambia con su entorno. Es decir, la energía de un ser vivo va a pasar a otro ser vivo y de ese ser vivo hacia otro. Además, parte de la energía se va a perder en el ambiente. ¿De qué forma? En forma de movimiento, en forma de calor. Cualquier forma que nosotros, como seres vivos, podamos disipar energía se va a dar hacia el ambiente. Como ya dijimos, pasará en un ecosistema de un ser vivo hacia otro. En virtud de ello, se necesita que la energía sea renovada constantemente, que el ecosistema reciba una energía externa. Y esta energía externa, ¿quién lo va a proveer? Lo provee el sol. El sol, sabemos que es una estrella que está a millones de kilómetros de la Tierra, que nos provee de energía, nos provee de luz. Esa energía, esa luz va a llegar a los seres vivos y los seres vivos van a obtener su propia energía a partir de la luz. Obviamente, no todos los seres vivos lo obtendrán de forma directa, sino lo obtendremos de forma indirecta. Entonces, tendremos el siguiente diagrama. Tenemos el sol. El sol va a proveer energía solar. Y esta energía solar entrará en contacto con el ecosistema. Obviamente, que el ecosistema, habrá un ser vivo especializado, que ya más o menos iremos pensando que el ser vivo será, que captará esa energía solar de forma directa. Y esto, conllevará a que otro ser vivo obtenga la energía del otro ser vivo. Y así, constantemente, la energía irá viajando de un ser vivo hacia otro. Pero, como hemos dicho, el ser vivo también disipa energía, de forma de calor, de forma de movimiento. Entonces, habrá una pérdida de energía. ¿Qué sucederá o qué pasará si es que por alguna razón yo quitara la energía solar del diagrama? Pues, a la larga, todo un ecosistema se quedaría sin energía nueva. Y si no hay energía nueva en el ecosistema, este lentamente moriría, lentamente desaparecería. Entonces, pregunto yo, ¿por qué se extinguieron los dinosaurios? Tenemos tres alumnos aquí, alguno que quiera ganarse su nota y nos diga su opinión. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Capayán Franco? ¿Ya tengo una idea? ¿O Adriana? ¿O Adriana? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Por qué se extinguieron los meteoritos? ¿Por qué se extinguieron los meteoritos? ¿Ya? El meteorito hizo un pequeño golpe al planeta, pero esa no fue la razón principal. ¿Por la extinción de los herbívoros? Bueno, si se extinguieron algunos herbívoros, también se extinguieron algunos carnívoros, porque no tenían que comer. Muy bien, por ahí va la cosa. Primero, se extinguieron los herbívoros, ¿ya? ¿Pero por qué se extinguieron los herbívoros? Porque ya no había plantas. ¿Por qué no había plantas? ¿Por qué no había plantas? Porque cuando el meteorito cae, ya se ha demostrado científicamente, pasan algunos meses de oscuridad, debido a que las cenizas, el polvo que se había levantado en el lugar del impacto, se masificó en todo el planeta. ¿Por qué no había plantas? Aparte que también ocasionó múltiples erupciones volcánicas. Lo que hizo que la atmósfera en sí se volviera altamente tóxica y oscura. Tan oscura que la luz no podía ingresar, no podía ingresar directamente al planeta. Y como ya hemos visto aquí, si es que no hay energía solar, si es que la energía solar es vetada del sistema, pues el ecosistema lentamente muere. Como ha hecho ya un franco, las plantas empezaron a morir. Son los seres vivos iniciales que captan energía solar. Si caen las plantas, caen los herbívoros. Si caen los herbívoros, caen los carnívoros. En consecuencia, toda la cadena alimenticia muere. Es muy buena la opinión de ya un franco. Y ahora que ya hemos entendido el por qué se extinguieron la mayoría de herbívoros y animales de la época, pasamos al siguiente punto. Relaciones tróficas. En nuestro ecosistema van a haber funciones. A esta función les llamamos relaciones tróficas. Vamos a tener nosotros organismos que son de tipo de productores. O sea, que usan la energía solar o otro tipo de energía para producir su propio alimento. Podemos entender entonces que estos organismos son autótrofos. Recordemos, autótrofos producen su propio alimento. De ahí tendremos los consumidores. Estos consumidores vendrían a ser organismos heterótrofos. Heterótrofos porque consiguen su alimento en forma del entorno. Pero no de una forma directa, sino alimentándose de otro ser vivo. Luego, estos heterótrofos o consumidores vamos a clasificarlos en tres. Primarios, secundarios y terciarios. Donde uno come al que está antes de él. O sea, el secundario comerá el primario, el primario comerá el productor y el tercero comerá el secundario. Y el tercer tipo de organismo en nuestra cadena trófica serán los descomponedores. Ya hablaremos como detalle también de él. Entonces, repetimos. Tenemos productores que son autótrofos. Consumidores que son heterótrofos. Y descomponedores que lo veremos como detalle después. ¿Ok? Recuerden eso de él. Vamos entonces a definir la cadena trófica o también cadena alimenticia. Se puede llamar a ser los dos cadena alimenticia o cadena trófica. Es lo mismo. ¿Qué viene a ser? Es la representación de la transferencia de energía desde su origen a través de una asociación de organismos. Entonces, de eso va la cadena alimenticia. Danos una idea de cómo la energía va a ir cambiando de organismo a organismo. Y como lo menciona aquí, cada organismo devora al que le precede. Y es devorado por el que le sigue. Entonces, es un orden, ¿no? Una orden, una relación donde vamos a visualizar cómo va la energía de un lugar a otro. En este caso, los lugares son seres vivos. Con un ejemplo más específico, vamos a analizar este caso. Recordemos los niveles tróficos. Hay un productor, un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Y vamos a ordenarlos en nuestra cadena trófica. Este ecosistema es un ecosistema de la puna. Tenemos un cóndor, un ichu, que es una planta. Tenemos una vicuña y un puma. Preguntamos directamente, a ver, a uno que tenga audio. A ver, a Adriana. Adriana, si tiene audio, enhorabuena, lo activa. Para que pueda manifestarse en su noticia. Adriana, ¿tiene audio? Si tiene audio, me confirma. Por favor, trabaja con usted. Bueno, parece que va a tener audio. Entonces, vamos con Yonfra. Yonfra, activa su micro, por favor. Vamos a trabajar con su persona. Ya. Yonfra, de estos cuatro seres vivos, ¿cuál consideraría usted que es el organismo productor? El ichu. Entonces, vamos a ver. Perfecto. El productor es el ichu. ¿Quién será el consumidor primario de este ichu? La vicuña. Muy bien. Ahí está la vicuña. ¿Quién será el secundario? O sea, el que se come la vicuña. El puma. El puma. Muy bien. Ahí está el puma. Y el tercio. El cóndor. El cóndor. El cóndor. Muy bien. Perfecto. Les viste que es el único que tiene audio de día. Seguiremos trabajando con usted. Nos paga el micro. Entonces, de aquí vamos a ver, como dijo Yonfra, que el ichu será el productor debido a que es la planta la que va a captar la energía solar, la que va a generar su propio alimento, la que va a ser autótrofa. Luego viene la vicuña que se va a alimentar de esta planta. Por tanto, es el herbívoro y consumidor primario. Luego viene un puma, como dijo Yonfra, y este puma va a alimentarse de la vicuña. Por lo cual, es un animal carnívoro y en consecuencia también será nuestro consumidor secundario. Luego viene el cóndor. Y el cóndor, bueno, no es comido por ninguno de estos. Más bien, él comerá capaz la vicuña o los restos de él. Harán las veces de cazador, de carroñero. Y por lo tanto, será también el consumidor tercial. Vamos a otro tipo de ecosistema. El ecosistema que vamos a ver ahora es un ecosistema un poco distinto. Digamos que es un ecosistema de pantal. Yonfra, ¿cuál será el productor? La flor. ¿La flor? Ah, está muy bien. ¿Quién será su consumidor primario? La mariposa. La mariposa, muy bien, perfecto. ¿El secundario quién será? El sapo. El sapo, muy bien, perfecto. ¿Y el terciario? La serpiente. La serpiente. Esto es muy buen trabajo. Vamos explicando de paso a paso. Nuevamente, el productor es nuestro organismo autótrofo. Repito una vez más, autótrofo. Porque produce su propia energía. De ahí, ¿quién se alimenta directamente del polen de la flor? Pues, en este caso, la mariposa. Un animal o un insecto, exactamente. Que se va a alimentar de esto, ¿no? Después viene, como consumidor secundario, el sapo. Este sapo es un animal insectívoro. Así que se va a comer a la mariposa. Y en consumidor tercero tendremos a nuestra serpiente. Que se va a alimentar propiamente del sapo. Y tenemos un último ejemplo. Que es otra cadena trófica. Que sería, en el caso del polo norte. O cerca de los polos. Tenemos una orca. Tenemos un pingüino. Esto se llama cril. Y esto de acá es un fitoplancton. Entonces, Gianfranco. Tercer ejemplo que le damos a usted. ¿Cuál cree usted de estos cuatro que será el productor? El fitoplancton. El fitoplancton. El fitoplancton. Muy bien. ¿Quién será su consumidor primario? La langosta. Esa no me envió su nombre. Esa se llama cril. Cril. Va el cril. Ahí está el consumidor primario. ¿Quién será el secundario? El pingüino. El pingüino. Ahí está. ¿Y el terciario? La orca. La orca. Muy bien. Entonces, como mencionaba Gianfranco, vemos que el productor no siempre va a ser una planta. Puede ser otro organismo autótrofo. En este caso, el fitoplancton. Este fitoplancton también realiza una especie de fotosíntesis para producir su propio alimento. Y este va a ser la base de la caída alimenticia en el mar, por así decirlo. Tenemos en este ejemplo que esto es un organismo marítimo. Y va a ser alimento para quién? Para el cril. Una especie de animalito chiquitito, que tiene más o menos el tamaño de un dedo, más o menos. Y esto va a ser alimento para quién? Para el pingüino. El pingüino se va a alimentar de esto. Y a su vez, ¿quién se alimenta el pingüino? Las orcas. O sea, las orcas son ballenas asesinas que se encargan de comer carne. A diferencia de otras ballenas que no comen carne, sino otro tipo de alimento. Bien. Entonces, ahí tenemos ya entonces un concepto de la caída alimenticia y la caída trófica. Donde, una vez más lo digo, hay un productor, hay un consumidor primario, un consumidor secundario y un consumidor terciario. Donde cada uno se come a uno. Sin embargo, un ecosistema es mucho más complejo y a veces se requiere no solo de una caída alimenticia. Le vemos a Ariana, le vemos a Gabriela. Recuerden que no es necesario activar la cámara, el audio capaz. Así que, cámara corta, respetamos su privacidad. Apague la cámara. Vamos a apagar la cámara. Si no, nos enteramos de la privacidad de las personas no necesarias. En la red trófica, va a ser una explicación más compleja y más real de lo que pasa en el ecosistema. Porque en un ecosistema no solamente pasa esta caída, pasan varias caídas alimenticias. ¿Dónde nosotros podemos ver la totalidad de las relaciones tróficas, la totalidad de las caídas alimenticias? Pues, en una red trófica. En una red trófica, yo voy a observar todas las caídas alimenticias interconectadas. Vayamos entonces a un ecosistema de la puna otra vez. Ya aquí tenemos una red trófica, donde tenemos en cuenta ya más de una cadena. Vemos que hay el licho y está la llareta. Esta bolita verde que parece muy, en sí es llareta. Después tenemos como consumidores primarios, ya no solo de vicuña, sino también a la vizcacha, otro animal propio de la puna. Como consumidores secundarios, vemos que no solo está el puma, sino que también consideramos al zorro andino. Y, obviamente, en terciario, en este caso, el que gobierna sobre todo, está el cóndor. Entonces, observamos que hay unas flechas, y estas flechas no, indica más o menos quién consume a quién, ¿no? Aquí podemos ver que la vicuña puede consumir del licho, puede consumir de la llareta. Así mismo será la vizcacha, también puede consumir del licho y la llareta. Y los consumidores secundarios pueden alimentarse también de la vizcacha o de la vicuña. Y el cóndor, como súper depredador de este ecosistema, se puede aprovechar de cualquiera de ellos. Puede ser alimento para ellos. Todo lo que pueda comer, el cóndor gobierna. Entonces, una red tráfica es mucho más compleja. Te engloba a varias cadenas alimenticias. Comentado eso, vamos a la siguiente parte. Como ya sabemos quién es quién, vamos a profundizar en el análisis de cada uno. Los productores, como nosotros sabemos que son las plantas, pero no solo podemos ser las plantas, pueden ser también las algas que encontramos en algunos ecosistemas y el fitoplancton que tiene esta forma microscopia. ¿De qué se caracterizan estos productores? Se caracterizan porque tienen el uso de la energía solar. Asimismo, hacen fracciones químicas que les permiten también generar su propia energía, su propia materia orgánica. Usando también los nutrientes a su alrededor. Nutrientes como el nitrógeno, nutrientes como el fósforo, nutrientes como el carbono, oxígeno, entonces lo van a convertir en materia orgánica para sí mismo. Y serán alimento entonces ¿para quiénes? Para los consumidores primarios. Estos consumidores primarios harán uso de alimento a las plantas o al fitoplancton o a otro tipo de parte de la planta, ¿no? No necesariamente uno pensamos que se comerá la hoja, ¿no? Hay varias cosas que se pueden comer. Y aquí vamos a encontrar a los animales herbívoros, frugívoros, que comen frutas, y fitófagos. Es lo que comen el fitoplancton. Podemos acá ver, como ejemplo, una cebra. Puede también ser otro animalito, ¿no? Una bicuña, una llama. Encontramos también acá los insectos. Cada uno es un saltamonte. Y el cril que les hablaba hace un momento, más o menos para que tenga unidad del tamañito que tiene. Ahí tiene un dedo y en ese dedo está un cril. Luego, de los consumidores primarios están los consumidores secundarios. Estos consumidores secundarios se alimentan de los consumidores primarios, como ya hemos visto. Aquí encontraremos a los carnívoros predadores, que son los que van a alimentarse de los consumidores primarios, pues. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos un zorrito, encontramos otro pez. Los peces pueden comer a otros peces. Y encontramos un leopardo de las nieves. Unos animales que se críen extintos, pero ya no. Se encontraban, en estos tiempos, uno que otro animalito existente. Bien. Y en la parte superior tenemos a los consumidores terciarios. Estos pueden ser animales carnívoros, que cazan, o pueden ser animales de carroña. O sea, que comen animales ya muertos. Realmente no cazan, sino comen lo que ya está, lo que ya está cazado o muerto. Y aquí podemos encontrar a los super depredadores. O sea, estos no los come nadie. Y a los carroñeros. ¿Ok? Hoy sí hemos completado dos partes de la cadena trófica, que son productores y consumidores. Entonces, faltaría comentar a los descomponedores. Los descomponedores son organismos que se van a encargar de hacer qué. Se van a encargar de descomponer la materia orgánica que quedó, ya sea de los productores o de los consumidores, una vez que han muerto. Y va a convertir su materia orgánica en nutrientes. ¿Para qué lo convierte en nutrientes? Para que nuevamente los organismos productores, las plantas, el pitoplanto, vuelvan a reutilizar estos nutrientes y crear nuevamente materia orgánica, cerrándose así el ciclo. Entonces tendríamos, el productor es alimento para el consumidor. Los consumidores, cuando mueren, generan materia orgánica que los descomponedores convierten en nutrientes. Nutrientes que los productores vuelven a utilizar. Y así el ciclo se completa, manteniendo un ecosistema estable, un ecosistema viable. ¿Quiénes serán los descomponedores? Bueno, como nuestro instinto nos guía, serán las bacterias y los hongos. Estas bacterias y estos hongos harán reacciones enzimáticas, reacciones especializadas, para poder descomponer la materia orgánica. Y listo, ahí tenemos toda la imagen de nuestra cadena trófica. Con ello te vamos a mencionar nosotros a lo que se llama ciclos biogeoquímicos. Ya hemos visto nosotros que la energía pasa de un organismo a otro, pero a su vez la materia pasa de un organismo a otro. Entonces, cuando la materia va pasando de un organismo hacia otro, se definen los ciclos biogeoquímicos, que va a tener en cuenta a cómo se mueve el agua, cómo se mueve el carbono, el nitrógeno y otros elementos de los ecosistemas, donde se va a analizar cómo va pasando de un productor hacia un consumidor, luego al descomponedor y así sucesivamente hasta finalizar el ciclo. Como ejemplo, vamos a poner nosotros el ciclo natural del carbono. No debemos que el carbono, si yo lo analizo desde la fotosíntesis, el carbono ingresa a la planta por medio del CO2, luego éste se descompone, va directamente hacia la tierra, luego regresa hacia la atmósfera, luego por la respiración animal se consume oxígeno, se bota CO2, el animalito coge el carbono comiendo la planta, y así el carbono va girando de organismo a organismo. Ese es un ciclo. Otro ciclo que tenemos también es el ciclo del nitrógeno. En el caso del nitrógeno, podemos verificar que hay estados, estados como la desnitrificación, la exiliación, nitrificaciones, entre otros. Solamente es cuestión de mencionarlo, no vamos a profundizar esto, ya más adelante en el curso superior ya lo verán con más detalle. Los ciclos, sus etapas y demás. Y para cerrar, vamos a hablar de las pirámides ecológicas. Las pirámides ecológicas son otra representación gráfica de nuestra cadena trófica, pero teniendo en cuenta las cantidades, las cantidades de organismos vivientes que tenemos en cada nivel de la cadena trófica. Entonces, aquí vemos que lo que tiene mayor abundancia son los productores, después en abundancia le siguen los consumidores primarios, luego los secundarios, y al final los terciarios. Siempre se va a mantener más o menos esta composición. Si es que por algún motivo algo de esta pirámide ecológica se disparara, pues el ecosistema también puede entrar en crisis. ¿Cómo es esto que se disparara? Supongamos que la población de conejos por algún motivo se dispara y aumentan los conejos de una forma exponencial. Pues, ¿qué va a pasar? Que se van a consumir todos los productores y a la larga la cadena trófica empieza a caer. Lo mismo pasaría si tengo una superpoblación de serpientes. Una superpoblación de serpientes podría llevar a que la cadena también cayera. Es por eso que el ecosistema siempre se mantiene en un cierto equilibrio, ya que mantiene una cantidad fija de cada estado de su pirámide. Entonces, cada alimento es necesario en una cantidad necesaria. Otro tipo de ejemplo, vamos a ponerse aquí, porque no es la única pirámide ecológica que se puede ver. Es una pirámide ecológica centrada ya no en la cantidad de organismos, sino en la cantidad de energía en cada nivel de organismo. Vemos que en la parte inferior de los productores es donde se tiene más energía y a medida que yo voy subiendo, la energía va disminuyendo. Vemos que el consumidor primario almacena esta energía, el secundario mucho menor y el terzario mucho menor. De ahí la importancia de que siempre hay energía solar. Porque si no hubiera energía solar, nuestro ecosistema a la larga se crearía sin energía. Bien, hasta ahí hemos llegado a la parte teórica. De ahí ya les dejaré por Cubicol o mediante sus tutores y veré esas actividades. Son bien sencillas, eso les puede tener unas cuantas preguntas, y un poco de graficar o dibujo. Pueden ustedes pegar, si desean, en las actividades que van a ver, pegar con una lámina o imprimir, dibujar a mano, calcar, lo que fuera. Donde diga graficar, se encargan de cualquiera de estas cuestiones. Bien, sin más que deciros, cerramos la sesión por hoy. Y nos vemos en una próxima oportunidad. A menos que alguien tenga alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? ¿Duda del tema? ¿Alguien que quieran preguntar? Nada. Entonces, bien, perfecto. Nos vemos en una siguiente sesión. Hasta luego.